La dirigencia del PRD en Michoacán se prepara para la consulta ciudadana sobre las reformas fiscal y energética que se celebrará en el estado el próximo 25 de agosto de manera simultánea con otros nueve estados del país. La primera será llevada a cabo el día 25 de agosto, en donde estarán Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León y desde luego el estado de Michoacán. La encuesta que se centrará en la probable privatización del petróleo tendrá alcance nacional en una segunda etapa. Habrá una posterior el primero de septiembre donde se va a llevar a cabo en los estados que faltarían de realizar esta actividad. Aunque aún no se define el cuestionario que se aplicará, el partido determinó que se centrará en la opinión ciudadana sobre el ingreso de capitales extranjeros a petróleos mexicanos. Estamos convencidos de la importancia de Pemex y el petróleo para la economía nacional. El segundo eje toral será constituido por la reforma fiscal. Estamos convencidos de que la reforma fiscal y la defensa de la economía popular debe de ser un tema prioritario para nuestro instituto político. El PRD en Michoacán pretende llevar esta actividad a todos los municipios a fin de obtener una muestra significativa. Hay una propuesta para que haya 20 módulos en diferentes zonas estratégicas, pero aquí en el Comité Ejecutivo Estatal estamos trabajando para que podamos llevar a cabo en los 113 municipios la consulta. Los resultados de la consulta ciudadana podrían ser trasladados a los órganos federales que toman decisiones con el objeto de analizarse en las discusiones previas a la aprobación de estas reformas estructurales. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.